Los 5 juegos de mesa más divertidos del mercado, no despiertes a papá en cabeza la lista. Hola, recientemente compré el juego de mesa Disset, Party y Co. Disney y ha resultado ser una excelente opción para compartir en familia. Su formato de multipruebas en equipo es muy entretenido y dinámico. Además, el diseño de los personajes de Disney lo hace visualmente atractivo. El juego es fácil de entender y jugar, incluso los más pequeños pueden participar. Nos hemos reído mucho y pasado momentos muy divertidos con este juego. Lo recomiendo sin duda como opción para pasar una tarde en familia o con amigos. Me encanta el Matei Games Crabble Junior para niños. Es un juego de mesa muy entretenido y educativo. Los niños pueden crear palabras y mejorar su vocabulario, al mismo tiempo que se divierten. El tablero es colorido y atractivo, y las letras son grandes y fáciles de leer. Además, hay dos niveles de juego, lo que lo hace perfecto para diferentes edades y habilidades. Recomendaría este juego a cualquier padre que quiera que su hijo aprenda mientras se divierte. Es una excelente adición a cualquier colección de juegos de mesa. Me encanta el juego de quién es quién, y aún más cuando vi que había una edición de Super Mario. Este juego de preguntas y respuestas es perfecto para jugar en familia o con amigos. Las ilustraciones son increíbles y muy fieles a los personajes de Super Mario. La versión en español hace que sea mucho más fácil de entender y hacer preguntas, especialmente para los más pequeños. Este juego ha sido una gran adición a mi colección de juegos de mesa, y definitivamente lo recomendaría a cualquier fanático de Super Mario o entusiasta de los juegos de preguntas. Me encanta el juego No asustes a la abuela de Bizac, es ideal para pasar un rato divertido con mis amigos y familia. El objetivo es hacer movimientos sin que la abuela se asuste, lo que hace que estemos siempre alertas y con los reflejos a tope. Además, el diseño del juego es muy atractivo y de gran calidad, con piezas resistentes y coloridas que llaman la atención. Definitivamente es un juego que recomendaría para aquellos que buscan una actividad dinámica y entretenida en grupo. Compré este juego para jugar con mis hijos y ha sido todo un éxito. El fontanero chapucero de Hasbro Gaming es un juego de acción y reflejos muy entretenido. La mecánica es simple, tienes que arreglar las tuberías antes de que el tiempo se acabe y el agua se desborde. Pero cuidado, los demás jugadores pueden sabotear tus movimientos y complicar el juego. Es un juego divertido y emocionante que mantiene a los niños, y también a los adultos, entretenidos por horas. Además, el diseño colorido y animado del juego lo hace aún más atractivo para los pequeños. En definitiva, recomiendo el fontanero chapucero para cualquier familia que busque un juego interactivo y divertido. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.